Capacidad ni económica, ni logística, ni mucho menos en seguridad porque lo hemos visto en los últimos días que Honduras no ha podido lidiar con 274 mil migrantes que son desplazados internos y que están corriendo de un lado para otro en el territorio nacional sin que las instituciones de Honduras hayan podido hacer algo para frenar las caravanas que han salido desde octubre del 2018 hasta la fecha, ni tampoco han podido frenar el flujo de desplazamiento interno al interior del territorio hondureño. Por otra parte, Honduras se convertiría en un tapón de Centroamérica que impediría no más la entrada y me imagino yo que como está ocurriendo ahorita en Tapachula, que son 100 metros del punto fronterizo al interior en donde no pueden pasar los haitianos y los cubanos y que de hecho hoy están con protestas muy grandes por la discriminación racial. Honduras, para el caso, uno de los compromisos más grandes que ha hecho es el retornar como familias seguras a sus países de origen, a todos estos de América del Sur o Asia que vengan y asumo que hasta ahorita no hay la capacidad ni el presupuesto económico para eso. Entonces, ¿qué gana el país con este acuerdo? Bueno, el país no está ganando hasta ahorita nada. Se nos quiere hacer pretender creer que hay una ganancia en convenio bilateral de comercio porque se va a ampliar, se supone, las estrategias y las fuentes de empleo que no existen tampoco en Honduras. Y realmente creo yo que hasta el momento, después de los proyectos de Ronald Reagan de la Centroamérica desarrollada, no ha habido para los Estados Unidos un programa para desarrollar Centroamérica menos Honduras. Honduras es ahorita clave, el territorio, para lo que no ha mencionado el convenio ni lo está mencionando nadie como es el tema de seguridad y defensa y todo lo que se va a movilizar en esto, que son armas, que son tan quietas, que son a saber cuántos miembros de la guardia o de la guardia anti-inmigrante, como lo ha hecho también México y como lo está haciendo Guatemala y el Salvador. Esmania, con este acuerdo de País Seguro se nos va a saturar el país de gente extranjera. Antes los capturaban y los soltaban y se continuaban los caminos de Estados Unidos. Ahora se van a quedar aquí. Efectivamente van a hacer un tapón, no van a poder ser sacados del territorio hondureño. A menos que vayan, o sea, si ellos solicitan asilo político o van para los Estados Unidos, tendrían que hacerlo en el territorio hondureño. Pero bien claro lo dice el decreto, lo que han firmado en el convenio, alguna de las cláusulas, que estos van a ser retornados a sus países de origen, van a ser retenidos, se les va a dar empleo, salud, trabajo, lo que no tiene Honduras ni siquiera para los nativos de este país.